El ministro de Planificación Federal y el vicepresidente de Venezuela pusieron en marcha el sistema de televisión digital abierta en el país caribeño. Julio De Vido dijo que es un proceso de democratización de las comunicaciones que garantiza el acceso de todos los sectores. El titular del sindicato docente Zuteba anticipó que el viernes definirán el plan de acción a seguir ante la falta de llamado a paritaria por parte del gobierno bonaerense. Familiares de las víctimas de la tragedia de 11 se reunirán el viernes a las 8.32 de la mañana en el andén 2 de la estación de trenes a un año del accidente ferroviario. El ex jefe de inteligencia de Santiago del Estero, Musasar, será indagado por el juez federal Guillermo Molinari por delitos de lesa humanidad. El vicepresidente Vudú destacó la importancia que tiene la batalla de Salta como inicio de la nacionalidad argentina durante los festejos conmemorativos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, visitó a Hugo Chávez en una escala en Caracas. La UNASUR firmará un convenio de observación para las elecciones paraguayas del 21 de abril pese a la oposición del actual gobierno.